¿Cuál fue esa fuente de inspiración para crear este primer corto con nuestra serie de Shao Music? Bueno, este cortometraje, live, se está inspirado en algo que está todavía muy reciente, que es el tema de la pandemia. Y yo les hago como una pregunta a todos aquí un poco y es, cuando estuvimos encerrados, ¿cómo nos sentíamos? O sea, generalmente muchos tuvimos como ataques de ansiedad, no poder salir, no hacer muchas cosas. Y ahora les pregunto, ¿ustedes saben cómo se sentiría un artista o músico que parte de su vida es estar al frente, como estamos ahora nosotros, mostrándose o tocando su arte? Entonces, parte de la fuente de inspiración de esto y la fuente de inspiración no es solamente un trabajo mío, es un trabajo en equipo. El Timelapse Pro es simplemente grabar como largos acontecimientos, por ejemplo, el montaje de un evento, pero no verlo en, no sé, dos, tres horas o más, no sé cuánto se demora el montaje. Verlo en tan solo 15 segundos o podemos hacerlo en 10 minutos, dependiendo también del cortometraje. Tenemos cámara lenta. Algunas veces queremos poder ver cómo pasa ese efecto, cómo pasa ese momento más despacio para poder ver detalles. Lo podemos hacer acá. Otros filtros, que es la posibilidad de jugar con el color, la posibilidad de jugar como con el balance de blancos, también lo podemos lograr. Todo lo que dice Telemacro, que acá, pues, otra vez lo adelanto, en la experiencia de ese lado, a su derecha, van a poder ver qué se puede hacer con la cámara Telemacro, que ya más adelante les voy a contar un poco. El tema del caleidoscopio, como lo ven, es simplemente la posibilidad de hacer de diferentes momentos o diferentes espacios, pues, temas diferentes y creativos, fáciles de poder compartir en redes sociales o con nuestros seres queridos. Hay dos que dicen fotoclon y videoclon. Es la posibilidad de, pues, clonarse. Es como duplicarse. En fotografía podemos tener hasta cuatro personas, haciendo diferentes tomas. No sé, hay una persona que es, por ejemplo, en el caso del bailarín, pues, saltando, sentado, diferentes tomas de una sola persona, haciendo que la creatividad, pues, sea el límite de cada uno de nosotros. Y, por supuesto, el que acabamos de ver, AudioZoom. Y, por supuesto, el que acabamos de ver, AudioZoom. Y, por supuesto, el que acabamos de ver, AudioZoom. Y ahora, congelaban ciertas tomas. Y lo chevere, es que yo puedo decidir en qué momento quiero que él se congele. Vamos a darle así. Él llega a la posición. y siguen andando otra vez gracias ahora sí les voy a mostrar estoy grabando normal miren como se ve aquí estamos en cámara lenta esa sí nos salió bien no podemos hacer cosas como eso chau